Permítanme que señale que me acompañan en este acto de presentación nuestro director titular y nuestro director técnico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Les vamos a mostrar, como les decía, el programa de la temporada 2017-2018 y ellos señalarán tanto los objetivos artísticos como los objetivos técnicos que nos hemos marcado para esta temporada. Estamos culminando la celebración del 25 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y en la temporada siguiente nos proponemos mantener o si cabe superar el listón que tenemos en este año que supone un acicate especial para nosotros. Bajo el lema El Arte de Escuchar, lema que hemos elegido para esta temporada, queremos disfrutar y que todos nuestros abonados disfruten de un repertorio sinfónico universal. Es una temporada que hará a buen seguro las delicias de todos los aficionados, de todos los abonados, que atraerá a nuevos públicos, nuevas visiones, nuevas formas de entender y de vivir la pasión por la música. Desde la programación que les hemos presentado, que hemos querido compartir con ustedes, queremos articular el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León sobre la base de la apuesta por la calidad, la apuesta por las personas y la apuesta por el territorio. Con un reto, el reto de hacer de la OSCIL una referencia en cultura en Castilla y León. Es una apuesta por la calidad, como les decía, una apuesta por el arte y por la cultura de Castilla y León. La nueva temporada incluye grandes obras de repertorio y artistas reconocidos internacionalmente, grandes directores y solistas que harán, si cabe, aún más grande a nuestra orquesta y contribuirán a situarla a la altura de las mejores agrupaciones nacionales y europeas. La temporada 2017-2018 es también la temporada de la consolidación de nuestro director titular, Andrew Gurley, como director titular de la formación. Él nos propone en sus siete programas, como han podido comprobar, frescura, valentía y una extraordinaria exigencia para la formación. Y para sí mismo, también, con la voluntad de seguir haciendo de nuestra orquesta un referente a nivel artístico nacional e internacional, temporada tras temporada. Como saben, en el concierto de ayer pusimos en marcha un nuevo proyecto de nuestra orquesta, Música y Palabra en el del IBEX. Se trata de un programa de actividades que a lo largo de la nueva temporada pretende complementar el ciclo de conciertos y de actividades de la hostil con una combinación entre música y pintura, entre palabra y pintura. Con la música como centro, pero dando la mano a las distintas artes, a la cultura, en definitiva, en Castilla y León. Hermanando, mirada y palabra, como en el caso de ayer, con la palabra y la obra de uno de los mejores de los nuestros, de Sánchez Carralero, Premio Castilla y León de las Artes, 1995. Y la música de grandes maestros que encontraron en el arte pictórico una fuente de inspiración y a cuyas obras da vida magistralmente Andrew Gurley al mando de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Apuesta, por tanto, por la calidad, apuesta por las personas, por nuestros abonados, por nuestro público, por aquellos que día a día nos alientan con su presencia y disfrutando de nuestra música. Por aquellos que han hecho, a través de estos 25 años, lo que hoy es la Orquesta de Castilla y León. Pero no solo para los abonados, no solo para nuestro público. También tenemos una apuesta por las personas más allá de los muros de este Centro Cultural Miguel de Libes y de una visión puramente musical o artística. Porque, como saben, nuestra orquesta es también una apuesta por la solidaridad. Es ofrecer a la sociedad una mirada distinta con el propósito de hacer llegar lo mejor de nuestra música a todos los públicos, trabajando desde el área socioeducativa. Bajo el lema Miradas les hemos presentado recientemente distintas actuaciones en todo el territorio de Castilla y León para esta temporada. Y es una apuesta por el territorio. Queremos llegar a los distintos rincones de nuestra comunidad. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es marca Castilla y León en estado puro y es un gran proyecto al servicio de Castilla y León. Por eso queremos que siga siendo la orquesta de todos los castellanos y leoneses. Seguiremos llegando a todas las provincias de Castilla y León a través de nuestros programas sinfónicos y de cámara. Seguiremos apostando por el abono proximidad. Este año la ruta se amplía a 14 rutas disponibles. Y seguiremos trabajando en el proyecto Plazas Sinfónicas que, como saben, se instauró con motivo de los 25 años de nuestra orquesta. Y debido al gran éxito de público y al interés que suscitó en las distintas provincias de nuestra comunidad, va a volver a llevar a nuestra orquesta a las plazas más emblemáticas de Castilla y León. Y para este trabajo ambicioso contamos con los mejores, contamos con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con una herramienta imprescindible para prestigiar a nuestra tierra y para prestigiar nuestra música. Quiero destacar el papel fundamental del admirable equipo humano, de todas las personas que manifiestan día a día su compromiso y su implicación con nuestra orquesta y con nuestra cultura. Nuestros profesores, bajo la dirección técnica y artística de las personas que me acompañan en la mesa, son verdaderos protagonistas de la hostil. Unos protagonistas que desempeñan su trabajo de una forma formidable, con un elevado nivel de compromiso y con una gran implicación. Por ello, quiero remarcar el agradecimiento de la Junta de Castilla y León a su trabajo, para ese trabajo en el que también contamos con la colaboración de los medios de comunicación, que quiero agradecer en esta mañana para que la hostil siga siendo una referencia en Castilla y León, pero no solo en Castilla y León, sino para que siga estando en la primera división de las orquestas sinfónicas nacionales y siga recabando ese respaldo internacional que hoy por hoy ya es símbolo de prestigio y de calidad de nuestra orquesta. Sin más, nos ponemos a su disposición. Muchas gracias. Pues estamos pendientes de la aprobación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León en los próximos días, pero estará en torno a las mismas cantidades que manejábamos el año anterior, esto es en torno a unos 5 millones y medio de euros.